Para los pacientes que presentan esta patología puede llegar a afectar la parte de la calidad de vida, el sueño, la concentración. Sabemos que los niños con rinitis pueden tener resultados en los exámenes más bajos que pacientes sin rinitis. En cuanto al rendimiento laboral de los pacientes con rinitis también se puede ver afectado, entonces va a generar una alteración de la calidad de vida. También es un tratamiento médico que puede llegar a ser costoso y es que no solo sumamos los medicamentos ordenados por médicos sino también por los medicamentos de venta libre que adquieren los pacientes. Aproximadamente para los años 2000 se hablaba de 2.4 mil millones de dólares anuales respecto al uso de este tipo de medicamentos. Como hemos mencionado también implica disminución en la productividad laboral y el desempeño escolar y también el ausentismo escolar por esta sintomatología mal controlada. Partiendo de esto encontramos que la epidemiología de la rinitis en general y especialmente la rinitis alérgica es una enfermedad que es común y persistente, lo vemos a diario en las consultas de otorrinolaringología y según la revisión que realiza ARIA en el 2016 nos habla de una incidencia aproximadamente de 2 a 25% en niños y de 1 a 40% en adultos. Sin embargo, respecto a la epidemiología de esta patología hay ciertas fallas porque los diagnósticos se realizan de manera diferente según los diversos estudios. Es decir, muchos estudios hacen esta incidencia, esta prevalencia de la enfermedad respecto a autoinformes que realizan los pacientes, a cuestionarios realizados y otros toman como referencia un diagnóstico realizado por el médico tratante. Cuando se realiza por médico tratante, estos valores de incidencia y prevalencia tienden a bajar un poco más. Respecto al consenso internacional que se realizó en el 2018 de rinitis alérgica, se hablaba que en Estados Unidos la incidencia es del 11% cuando se diagnostica por un médico y del 33% cuando es autoinformado. En Europa se habla de un 10 a 41% en adultos, también dependiendo del país específico y en niños, se habla de una prevalencia del 12.66%. Lo que hemos mencionado, la problemática principal va a variar según el tipo de diagnóstico que se realice y en muchas ocasiones también se hace uso de los test, del PRI test por ejemplo u otros test, lo cual también disminuye esta prevalencia e incidencia de la enfermedad. Respecto a la relación con el asma, ya hemos hablado en charlas previas respecto al modelo de la vía aérea unificada y de ahí la importancia también de un tratamiento y un diagnóstico adecuado de la rinitis alérgica y es que debemos de concebir el sistema respiratorio como una unidad funcional. Respecto a la epidemiología, se habla de que en 15 a un 38% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma y del 6 al 85% de los pacientes con asma presentan algún tipo de síntoma nasal. Por ende, cuando tenemos un paciente con asma y rinitis alérgica comparado con un paciente solo con asma, tenemos que hay un mayor número de visitas médicas, mayor número de hospitalizaciones y mayor costos de medicamentos. Por ende, debemos de tener presente de que la rinitis alérgica es un factor de riesgo para asma y también su pobre control implica también en el control que se dé del asma. Bueno, partamos entonces de algo general y es ¿qué es rinitis? La rinitis se considera una inflamación de la mucosa nasal que se caracteriza por uno o más de los siguientes síntomas, congestión nasal, rinorrea, anterior y o posterior, estornudos y prurito. El día de hoy vamos a hablar de un tipo específico de rinitis y es que tenemos que la rinitis puede clasificarse en una rinitis alérgica que va a ser una reacción inmunológica mediada por IgE y la rinitis no alérgica en la cual vamos a hablar de otros tipos de rinitis que es lo que nos compete el día de hoy y enfermedades que simulan rinitis. Respecto a la rinitis alérgica entonces tenemos que es una inflamación nasal mediada por inmunoglobulina E resultante de la introducción de alergenos en un individuo sensibilizado. No vamos a ahondar mucho en la fisiopatología sin embargo es importante que hagamos una claridad respecto a la rinitis alérgica. Entonces tenemos que el alergeno entra en contacto con el epitelio. Ya hay muchos estudios que están andando cada vez más en todo esto de la fisiopatología y cada una de las estructuras inmunológicas que repercuten en esa respuesta. Entonces tenemos que el alergeno entra en contacto con el epitelio. Se habla de que el epitelio antes se considera solo como una barrera, sin embargo ahora se sabe que también tiene una implicación respecto a la secreción de ciertas citocinas, de factores de adhesión que facilitan toda esta respuesta. Posterior a esto el alergeno es captada por la célula dendrítica quien luego va a presentar este alergeno a una célula T virgen. La respuesta que se genera en la rinitis alérgica es una respuesta tipo TH2 y este linfocito T activado lo que va a generar en esa respuesta es aumento de la interleuquina 4, 5 y 13 que son las interleuquinas que se caracterizan en este tipo de respuesta TH2. Posteriormente el linfocito T va a activar al linfocito B que va a generar un cambio de isotipo de cadena pesada permitiendo la producción de inmunoglobulina E específica para este alergeno. La interleuquina 3, interleuquina E4, interleuquina E5 van a generar también unas respuestas a su vez en las cuales van a activar también eosinófilos, vasófilos y van a generar aumento de la producción de moco en las mucosas del paciente. Posteriormente esta es la sensibilización y es que tenemos que tener claro de que es diferente la alergia a la sensibilización de los pacientes. Entonces este inicial que hemos mencionado es la sensibilización. Posteriormente cuando el paciente se vuelve a exponer al alergeno como ya tenemos estos inmunoglobulina E que se produjo inicialmente con la sensibilización, este inmunoglobulina E se va a adherir a unos receptores de alta finidad en los mastocitos y al volver a entrar en contacto con este tipo de alergenos es cuando el mastocito se va a activar y nos va a generar unas respuestas que va a caracterizarse por la degranulación del mastocito, por la síntesis y la secreción de los mediadores lipídicos que ahí tenemos la prostagrandina, leucotrienos y la síntesis y secreciones de mastocitos. Entonces tenemos que la mucosa que ya está con esa respuesta tipo TH2 se va a volver más reactiva no sólo al alergeno que es lo que precipitó pues como esa respuesta inicial sino también a otros tipos de alergenos e incluso a estímulos que no son alérgicos como olores fuertes o algún otro irritante. Bueno como hemos hablado en las clases en las charlas anteriores también respecto a la fisiopatología se ha ahondado muchísimo más en todas estas cascadas pero también se ha hablado también del compromiso de la microbiota en este tipo de enfermedades. Entonces tenemos que el microbioma humano comprende una compleja comunidad de microorganismos que residen e interactúan con el cuerpo humano, se habla de que en el intestino adulto hay aproximadamente 100 billones de microbios y que estos conforman el 90% de todas las células del cuerpo humano y sabemos ya con los estudios el proyecto de la microbiota humana que se inició desde el 2007 de que en los diferentes individuos va a variar este tipo de microbiota y que esto se va a ver afectado por el medio ambiente, por la dieta, por los factores relacionados con el hueso. Entonces la alteración entre este tipo de bacterias gastrointestinales también se habla de que altera la tolerancia inmunológica de la mucosa. Uno de los estudios más importantes que habla de este microbioma y las enfermedades alérgicas es esta revisión sistemática de la literatura en la cual se analizaron 21 estudios entre 2007 y 2013 comparando la microbiota intestinal de pacientes alérgicos, no solo rinitis alérgica sino también dermatitis, alergias alimentarias, pacientes con similancias, asmas, comparada con la de individuos alérgicos. No vamos a andar mucho en este estudio pues que siempre es grande pero vamos a mencionar de que los resultados los evaluaron con mediciones de las heces fecales antes de evaluar pues como la parte clínica o durante ese estudio. Fueron en total 14 estudios prospectivos y dos que no fueron prospectivos para un total de 4.246 pacientes y los otros 5 estudios fueron de casos y controles, 170 análisis, variaron mucho en cuanto a los pacientes, eran pacientes desde recién nacidos hasta pacientes ya adolescentes, sin embargo una conclusión grande de este estudio fue que la microbiota temprana que se logró analizar en otros pacientes, muchos recién nacidos, que posteriormente desarrollaron algún tipo de alergia, tenían una menor diversidad bacteriana, también se encontró que hubo mayor predominio de ciertos tipos de bacterias como firmicutes, bacteriodases y otro tipo de bacterias y hubo una menor prevalencia de bacterias tales por ejemplo como los lactobacilos. También ya los niños con ya diagnóstico de alergias, la microbiota intestinal también se encontró que tenía una menor diversidad bacteriana y también hubo ciertos cambios de mayor prevalencia de ciertos tipos de bacterias versus otras. Sin embargo, esto todavía está con mucha investigación, muchas dudas, aunque quedan de este tipo de estudios, todavía no se tiene claridad acerca de qué tipo de bacterias son protectoras o qué tipo de bacterias pueden ser precipitantes para este tipo de patología alérgica. Bueno, ya retomando la parte clínica de la rindis alérgica, tenemos unos signos clásicos que son unos signos y síntomas clásicos que son los estornudos, el prurito, la obstrucción nasal y la rinorrea. La hiposme y la anosmia también pueden ser otros síntomas que se presentan en los pacientes, así como el prurito ocular y la epífora por su correlación con la conjuntivitis alérgica, el escurrimiento posterior y la tos. La geusia también es uno de los síntomas que se presentan. Tenemos entonces como factores de riesgo, el principal es la parte genética. Sabemos que la rindis alérgica tiene un componente de heredabilidad que se comprueba en los estudios de los gemenos, principalmente los estudios de gemelos monos y góticos, donde se habla de una heredabilidad que incluso va del 70 al 80%. Se han estudiado otros factores de riesgos tales como la exposición a los alérgenos tanto inhalados, tanto desde la gestación de las madres como desde la infancia temprana. Sin embargo, aún hay conclusiones, pues no hay conclusiones definitivas respecto a esto. Se habla de la contaminación y el humo de tabaco y esto se ve afectado porque este tipo de químicos y la parte del tabaco van a alterar esa barrera y también va a alterar el aclaramiento mucosiliar que también puede tener su implicación en la parte de este tipo de patologías. Y la parte del estratos socioeconómicos siempre se ha hablado de que los estratos socioeconómicos altos se han asociado a este tipo de rindis alérgica, sin embargo aún faltan más estudios que den claridad respecto a este factor de riesgo. Clásicamente la rindis alérgica se ha clasificado como estacional, perenne y ocupacional, siendo la estacional la que se asocia a alérgenos externos, tales como pólenes de árboles, gramíneas, mos, mos, perenne a los alérgenos de interior, a coros de polvo, epitelios de mascotas y mos. Sin embargo, esta clasificación a veces puede ser un poco confusa porque hay pacientes que presentan una rindis perenne pero que se presenta de manera intermitente, entonces por ende ARIA realiza esta nueva clasificación en la cual la vamos a clasificar en intermitente o persistente, según el número de días intermitente que se presenten menos de cuatro días a la semana o menos de cuatro semanas consecutivas y persistente mayor de cuatro días a la semana y mayor a cuatro semanas consecutivas. También la vamos a clasificar según la gravedad como leve, que no tenga alteración en el sueño, en las actividades diarias, el trabajo o la escuela y que los síntomas estén presentes pero que no causen problemas y moderado severa que sí genere esta afectación en toda esta parte de la calidad de vida de los pacientes. Bueno, el diagnóstico de la rindis alérgica en general, entonces tenemos que va a ser basado en una historia clínica, examen físico, imágenes o endoscopia nasal, escala de evaluación, pre-test e higiene específica de antígeno cérico, todas estas son herramientas que tenemos para hacer el diagnóstico. Respecto a la historia clínica, tenemos que debemos de hacer claridad sobre qué tipo de síntomas presentan, el momento y la duración de los síntomas, la frecuencia de los síntomas, la exposición ambiental que provoque los síntomas y se presentan en el hogar, trabajo, escuela, qué medicamentos alivian los síntomas, con qué medicamentos se puede exacerbar y también importante preguntar respecto a las comorbilidades, tales como asma, si presentan una apnea del sueño, si hay antecedentes familiares de trastornos atópicos, historia social, mascotas, exposiciones laborales y como mencionamos, muchos de los pacientes hacen un autodiagnóstico y por ende un autotratamiento, por lo cual es importante hacer claridad sobre el manejo actual, tanto recetado por un médico como por el manejo que se automedican los pacientes. En el consenso internacional nos hablan de que el examen físico y la historia clínica, cuando se combina, aumenta, puede aumentar la precisión diagnóstica, incluso ayudarnos a tener, a escribir diagnósticos diferenciales, pues es un costo mínimo y pues hace parte como de todo el abordaje de cualquier tipo de patología. Acá podemos, debemos hacer un examen físico completo dentro de los hallazgos que podemos encontrar, encontramos entonces una mucosa que puede ser edematosa, podemos encontrar una hipertrofia de cornetes, podemos encontrar cornetes y mucosa violácea, un pliegue en el supratip asociado pues a los pacientes que hacen este tipo de, como si, de movimientos, también podemos encontrar un edema periorbitario, unas líneas en el pliegue, unas líneas en el párpado inferior, que son las líneas que conocemos los pliegues de Denny Morgan. Todas esas son hallazgos que nos pueden sugerir, sin embargo, es importante saber que muchos de nuestros pacientes con rinitis alérgica pueden tener un examen físico completamente normal. Otras herramientas que tenemos son la endoscopia nasal, realmente no la recomienda como una opción, con un grado de evidencia D y lo podemos utilizar, es más que todo para descartar otros diagnósticos diferenciales si estamos pensando en presencia de pólipos o una rinocinusitis crónica. Imágenes no se recomiendan y si es importante aplicar las herramientas de evaluación clínica, hay muchas, depende de lo que queramos medir, hay encuestas para mirar calidad de vida, hay encuestas para mirar la gravedad de los síntomas, el control de la enfermedad, entonces es importante saber qué queremos medir y ya qué tipo de encuestas podemos aplicar a los pacientes. Las pruebas cutáneas e in vitro, tenemos el PRI-TES, recordar que todas estas son pruebas que siempre se deben de correlacionar con los síntomas del paciente, por lo que mencionamos, muchas veces tenemos pacientes sensibilizados pero que no generan ningún tipo de sintomatología y por ende es importante siempre interpretarla de la mano de la clínica que presenten los pacientes. Entonces tenemos que el PRI-TES se utiliza para el diagnóstico cuando necesitamos apoyar es el tipo de diagnóstico de rinitis alérica o pacientes con falla de terapia médica y también importante cuando yo pienso llevar a mi paciente a inmunoterapia. También la IG específica es otra opción que tenemos con una sensibilidad del 67 al 96% y especificidad del 80 al 100% es mucho más seguro que el PRI-TES puesto que no tenemos ningún tipo de riesgo de anafilaxia y la IG nasal también es otra opción que ya la vamos a ahondar un poquito más en qué patologías la podemos utilizar. Bueno, ahora sí a ahondar un poco más en la parte de esos diagnósticos diferenciales. El Consenso Internacional nos habla de todo este tipo de diagnósticos que son otro tipo de rinitis que debemos de considerar al momento de abordar este tipo de pacientes. Entonces vamos a iniciar por la rinitis inducida por fármacos. Tenemos de que lo dividimos en tres tipos de, en tres como clasificaciones en la cual va a ser por inflamatorios locales, neurogénico e idiopático. Esta es una tabla en la que podemos identificar los diferentes medicamentos que pueden estar asociados a este tipo de rinitis. Los inflamatorios, los antiinflamatorios son uno de los principales también tales como el leuprofeno, como el diclofenaco, como el ketoprofeno, el naproxeno, la aspirina, el ketorelaco y también tenemos medicamentos neurogénicos o neuromusculares tales como alfagonistas, beta antagonistas y idiopático en el que principal tenemos el abuso también de sustancias psicoactivas, también algunos antihipertensivos hormonales. Vamos a hablar un poquito más acerca del tipo inflamatorio local y qué ocurre en este punto. Entonces tenemos de que toda la cascada, los antiinflamatorios van a ser un bloqueo de la COX-1, la COX-2, lo cual va a generar que todo el ciclo del ácido araquidónico, un bloqueo a este nivel y por ende se disminuye las prostaglandinas y la producción de tromboxanos, generando que toda esa cascada se vaya hacia la producción de leucotrinos, generando a su vez que haya producción de moco y edema de la mucosa nasal. Esta es la fisiopatología por la cual se explica que los antiinflamatorios nuestros, los dios principalmente, se puedan asociar a síntomas que puedan simular una rinitis alérgica. También de tipo neurogénico y idiopático, entonces tenemos de que todos los medicamentos que produzan un bloqueo en el sistema simpático van a generar un aumento de la actividad parasimpática sin oposición y esto lo que va a generar es que también se pueda presentar la secreción de moco, que haya congestión nasal, obstrucción nasal. Aquí vamos a tener varios antipartensivos que siempre debemos de considerar en este tipo de patologías o inhibidores de la fosfodiesterasa. Respecto al idiopático, tenemos también la rinitis asociada a cocaína como un ejemplo y es que como sabemos que la cocaína nos va a generar vasoconstricción a nivel de la mucosa, que es lo más clásico que conocemos de esto, también en algunos pacientes se puede presentar un edema de rebote con una producción de moco y por ende ya cuando este tipo de pacientes presentan estos consumos a repetición, ya sabemos las consecuencias de esto que van a ser lesiones e isquemia a nivel del septo nasal que ya nos pueden producir esas lesiones secundarias como perforación del tabique, como deformidad en silla de montar. Bueno, la otro tipo de rinitis es la rinitis medicamentosa, entonces la difieren, la clasifican en dos grupos diferentes. La rinitis medicamentosa se va a asociar más como una rinitis de rebote y va a ser indicida por el uso prolongado de los descongestionantes intranasales tópicos. Entonces sabemos de qué se va a caracterizar por la presencia de tres cosas, que va a ser el uso prolongado de descongestionantes, obstrucción nasal constante y la pobre contracción de la mucosa nasal. El más común que conocemos es el abuso de la oximetasolina, claro que hay otro tipo de descongestionantes que se asocian a esta patología y lo vamos a explicar fisiopatológicamente, de que el uso de este tipo de descongestionantes lo que va a generar es una disminución endógena de la norepinefrina, lo cual va a aumentar la regulación del sistema parasimpático y va a generar una congestión de rebote cuando se hace la descontinuación de este tipo de medicamentos. Lo principal cuando tenemos estos pacientes va a ser primero suspender el uso de descongestionantes, se recomienda el uso de córtico esteroides inhalados y sobre todo tratar el problema de base, pues porque por lo general los pacientes si tienen una rinitis alérgica de base u otro tipo de patología sin una sal que debemos de darle solución. Se habla de que la congestión de rebote se ha desarrollado incluso desde tres días continuos de uso o hasta diez días, pero hay pacientes que pueden ocurrir incluso después de treinta días después de utilizarlo. Otra rinitis que debemos de tener presente es la rinitis ocupacional y es que es una afectación que va a generar una inflamación de la mucosa que se va a caracterizar por congestión nasal intermitente o persistente, estordudos, rinorrea, prurito u hipersecreción, secreción, pero todo esto va a estar en el contexto de un entorno laboral particular y que no se va a generar por estímulos que se generan pues por fuera del trabajo. La rinitis ocupacional la podemos clasificar en dos tipos, una rinitis que es causada por el trabajo, que es la rinitis ocupacional, o una rinitis que se exacerba por el trabajo, ¿cierto? Cuando estamos en una rinitis laboral ocupacional, tenemos que hay un tipo alérgico que por lo general va a tener un periodo de latencia, va a ser con IgE dependiente, no IgE dependiente, y la no alérgica que no tiene periodo de latencia, que se genera por generar con incluso exposiciones únicas, cuando hay una alta carga de irritantes, o por múltiples exposiciones, y la rinitis correcida pues que es como la presentación más grave de este tipo. Acá tenemos un cuadro en el que podemos diferenciar esta rinitis ocupacional dependiendo de la gente que esté causando este problema, y lo podemos clasificar como agentes de alto peso molecular o agentes de bajo peso molecular. Dentro de las ocupaciones que más se encuentran implicadas, tenemos panaderos o de la industria alimentaria, trabajadores de laboratorio, trabajadores de la salud, agricultores, trabajadores de mariscos, los de la industria farmacéutica, y dentro de los de bajo peso molecular, peluqueros, carpinteros, que trabajen con químicos, limpiadores. La prevalencia de esta patología se habla que es del 3 al 87%, se va a presentar mayor prevalencia en los de la exposición alto peso molecular, y lo más importante en este punto es su asociación con el asmo ocupacional, y es que se habla de que la rinitis ocupacional es un marcador de la probabilidad de desarrollar un asmo ocupacional, y que los pacientes por general pueden presentar los síntomas de rinitis ocupacional, incluso 6 meses antes de iniciar con los síntomas de asma. Entonces, esto nos puede como prender las alarmas acerca de qué pacientes pueden desarrollar posteriormente un asmo ocupacional. El diagnóstico lo vamos a hacer basados en la historia clínica y la ocupación, y pues la ocupación y ahondar un poco más acerca de esta parte social del paciente, indagar por si hubo un periodo de latencia de los síntomas, documentar los compuestos nocivos a los que puede estar expuesto el paciente, podemos realizar un PRIC-test o una IG específica, si cuenta con los extractos estandarizados y validados, sin embargo el gol estándar para hacer este diagnóstico va a ser con una prueba de provocación nasal. El tratamiento pues no difiere mucho de la rinitis alérgica, sin embargo lo principal va a ser evitar y reducir la exposición a los agentes causantes de estos síntomas. La rinitis infecciosa pues no vamos a andar mucho en esta parte, sabemos que tenemos agudo crónica, que principalmente son virales en los niños y en adultos, puede ser viral o bacteriana, vamos a encontrar inflamación de la mucosa, rinorrea que puede ser purulenta o no purulenta, inflamación farinja, linfadenopatía cervicales, fiebre, obstrucción nasal, aproximadamente los de origen viral pueden ser incluso 6 episodios por paciente, en niños al año, o de 2 a 3 episodios al año en los adultos, y sabemos que tenemos, cuando es etiología viral por lo general, son patologías, son síntomas autolimitados de 4 a 5 días, cuando ya son mayores a 2 semanas, ya pensamos de que sea una etiología no infecciosa o una infección ya bacteriana. Bueno, pasemos a la rinitis asociada al embarazo, entonces tenemos de que el diagnóstico asociado al embarazo va a ser una congestión nasal en las últimas 6 semanas de embarazo, sin otros signos que impliquen una infección del tracto respiratorio o una causa alérgica, y va a haber una resolución completa de esa sintomatología después de 2 semanas posteriores al parto. Entonces, la rinitis asociada al embarazo puede ocurrir en el 22% de los embarazos, principalmente después del segundo mes de gestación, va a ser más grave en el segundo trimestre, y por lo general, cuando tenemos pacientes con una rinitis alérgica preexistente, se van a exacerbar o empeorar esa sintomatología en una tercera parte de estas pacientes. La etiología se explica por diferentes teorías, se habla de la vasodilatación, que va a aumentar la congestión, la obstrucción nasal, también por todo ese aumento de esa parte hormonal de la progesterona, los estrógenos, la prolactina, el pepito intestinal vasoactivo, todo eso explica esa vasodilatación, también la relajación del músculo liso, inducida por progesterona, y el aumento de la acumulación vascular nasal. No solo se habla de que sea asociada al embarazo, sino también inducida por hormonas, entonces también la podemos presentar en pacientes con hipotiroidismo, pacientes en la pubertad o pacientes en la perimenopausia, y respecto al embarazo, la rinitis en el embarazo no requiere ningún tratamiento específico, de hecho en los pocos estudios que hay sobre esta población, se refiere que no hay adecuada respuesta a la terapia estándar con estas pacientes, por lo general por el tratamiento que se les recomienda, va a ser lavados con soluciones hipertónicas, que también pues ha mostrado no ser dañina para la gestación de la paciente. La rinitis inducida por alimentos también es poco frecuente, se habla de que la prevalencia es inferior al 1%, se habla de la rinitis gustativa y se asocia a la ingesta de alimentos picantes, se explica como una respuesta refleja a una reacción neural adrenera, y la reacción de la nariz, por lo general va a presentarse con rinorreacuosa, que puede ser unión bilateral, en ausencia de congestión nasal, prurito o dolor facial. También podemos evidenciar en pacientes con rinitis inducida por el alcohol, también con quejas de congestión nasal, que es el síntoma predominante, y se van a presentar principalmente con la ingesta de vino tinto, que es la que más puede producir este tipo de síntomas, y importante indagar acerca también de síntomas bronquiales, que también pueden desencadenarse por este tipo de ingesta del vino. Se presenta principalmente en mujeres, y lo que se ha encontrado en esta población, es que por lo general hay un aumento en los niveles de la IgE total, y tienen mayor tendencia a la positividad de los exámenes de PICTES, por ejemplo. Bueno, el NARES, entonces tenemos que es una rinitis no alérgica, con síndrome de eosinofilia. Entonces son pacientes que por lo general no tienen una respuesta atópica, presentan síntomas como de rinitis alérgica sin un componente atópico, sin embargo sí se encuentra eosinofilia en la citología de la mucosa nasal. Entonces son síntomas típicos, muy sugestivos de rinitis alérgica, pero por lo general suelen ser más graves, tales como congestión nasal, rinorrea, estornudos, prurito, prurito ocular, y algo característico es que estos pacientes por lo general presentan anosmia, respecto a la fisiopatología está poco clara, sin embargo se habla de una inflamación eosinofílica autoperpetuante, con la liberación inespecífica de histamina, hay mayor migración trasendotelial de eosinófilos, y se ha encontrado niveles aumentados de triptase y proteína cationica eosinofílica cuando se estudia el líquido nasal de estos pacientes. El diagnóstico de Henares, entonces, se basa en una historia clínica y un examen físico adecuado, las pruebas cutáneas o en vitro por lo general son negativas, por lo que dijimos de que estos pacientes no están sensibilizados, el examen citológico, ahí es donde vamos a encontrar una eosinofilia prominente, general mayor al 10 al 20%, aunque en algunos artículos se lo hablan del 25%, y lo importante en estos pacientes es que por lo general se van a asociar a EREA, hoy también este Henares puede ser un factor de riesgo para ASAOS. El tratamiento va a estar basado en corticoesteroides intranasales y también a celastina, que también es aprobado para este diagnóstico por la FDA. Bueno, la rinopatía no alérgica es un grupo en el que ponemos muchos de los pacientes, también la llamamos rinitis vasomotora o idiopática, se habla que es la causa más común de rinitis no alérgica, aproximadamente el 71% de los casos, con una proporción de mujeres a hombres de 2 a 1, de 3 a 1, sin embargo, como hemos mencionado, es un diagnóstico de exclusión, debemos de analizar todos estos diagnósticos previos de los que hemos hablado, para llegar a dar este diagnóstico. Por lo general se habla de que hay una respuesta neurológica alterada a cierto tipo de desencadenantes, tales como el aire frío, cambios climáticos, olores fuertes, humo de tabaco, contaminantes, ejercicio físico, alcohol, cambios en los niveles de hormonas sexuales, entre otras. Entonces, como lo más importante de eso es que debemos de hacer un diagnóstico de exclusión y primero pensar en estos otros diagnósticos de los que estamos hablando. La rinitis alérgica local es un diagnóstico del que se ha hablado en los últimos años y es un paciente en los cuales hay una afectación inflamatoria regional definida por síntomas locales e inflamación mediada por IG sin evidencia de hipersensibilidad sistémica. Es decir, encontramos pacientes sin conflictes negativos o con IG específicas negativas, sin embargo, con niveles altos de IGV, pero solo a nivel de la mucosa nasal. La fisiopatología aún no está clara, no se comprende completamente, se habla de una respuesta TH2 solo a nivel de la mucosa nasal, también con un aumento de osinófilos, vasófilos, células T, también solo a nivel de la mucosa nasal y pues también mediadores inflamatorios en esta. El diagnóstico de eso lo vamos a considerar cuando tenemos pacientes que obtienen síntomas típicos, la exposición a alergenos, como mencionamos, tienen pruebas de sensibilización negativas sistémicas, conflictes negativos, IG negativas, sin embargo, el diagnóstico lo vamos a hacer con las provocaciones locales, va a tener una provocación local positiva. Y lo podemos medir mediante pruebas objetivas, tales como la rinometría acústica y la rinomanometría. Por lo general, estos exámenes lo vamos a hacer una valoración nasal, una de estas pruebas objetivas en el paciente en su estado basal, luego se le puede instalar solución salina y hacer una medición posterior para mirar que no haya una respuesta inespecífica de la mucosa nasal y ya posteriormente sí se hace, sí se inala pues la provocación con los diferentes alergenos en diferentes diluciones, ya para definir pues si hay un cambio a nivel de la mucosa nasal. Cuando lo hacemos bajo rinometría acústica, se habla que es positivo cuando hay una disminución del volumen nasal o de las áreas transversas mayor al 20 al 30% y la rinomanometría, cuando hay un aumento de la resistencia nasal de un 100% con respecto pues a la obtenida con el diluyente o con la solución salina que se instila. La rinitis relacionada con la edad, entonces se habla de la fisiopatología como presbinastalis, como todos esos cambios que se generan con la edad en estos pacientes. Hay una disminución de la frecuencia del latido ciliar, un inmunosenesencia, hay disminución en el flujo sanguíneo de la mucosa, lo cual genera atrofia epitelial, disminución de la temperatura, disminución de la humedad intranasal, un moco más grueso, también una disminución del aclaramiento mocosiliar y también obstrucción por esos cambios estructurales como la punta más caída, por ejemplo, en este tipo de pacientes. También van a presentar cuadros de rinorrea, congestión nasal, goteo postnasal, nariz seca, costras nasales, disminución del olfato. Otro tipo de diagnóstico es el síndrome de la nariz vacía, entonces este trastorno de la vía aérea superior se va a caracterizar por un flujo de aire nasal alterado que va a estar asociado o una pérdida de tejido por cirugía nasal. Tenemos cuatro tipos y es cuando hay afectación, cuando hay resección del cornete inferior, del cornete medio, cuando hay resección de ambos o cuando el paciente presenta los síntomas después de una cirugía que solo afectó la mucosa o la superficie de la mucosa de los cornetes. Entonces, ocurre en pacientes con escisión del cornete total o procedimientos menores tales como cauterización, resección submucosa. Los síntomas por lo general van a ser de sequedad, formación de costras, congestión nasal paradójica que puede presentarse de meses a años después de la cirugía. Entonces tenemos que el síndrome de la nariz vacía va a basarse en una alteración de la fisiología normal de la nariz, en la cual vamos a tener una disminución del tejido nasal, por lo tanto una alteración de ese aclaramiento mucosiliar, una disminución de la humedificación y una alteración neurosensorial. Sabemos también que la resistencia de toda la vía aérea superior, donde principal aire resistencia es a nivel nasal y que va a ser también dada por la válvula nasal interna y también por el área turbinal. Y se habla también de que esta resistencia es sumamente importante para permitir que los bronquiolos estén abiertos y permitir una mayor ventilación y un mayor intercambio gaseoso. Por eso muchas veces los pacientes, a pesar de tener cavidades nasales muy amplias, presentan este tipo de síntoma de que no les entra el aire, que presentan sufocación, que presentan como, pues que no les entra bien el aire, es lo que refieren los pacientes, pero se explica por esta importancia que tiene la resistencia nasal en toda la resistencia de la vía aérea superior. El diagnóstico va a ser por historia clínica y examen físico. También se habla de que podemos hacer la prueba con un algodón, dejar un algodón húmedo en la nariz y de 10 a 30 minutos los pacientes, por lo general, van a tener una mejoría de los síntomas. El tratamiento, pues sabemos que va a estar basado en la prevención, principalmente porque es asociado a intervenciones quirúrgicas, que por lo general son irreversibles, entonces tratar de hacer manejos más conservadores. El manejo médico va a estar dado principalmente por la limpieza nasal, mejorar la parte de las costras secas, todo este tipo de sintomatología, y ya el manejo quirúrgico de poner un neocornete u otras cosas, pues ya los vamos a considerar pues como según la gravedad de los síntomas de nuestros pacientes. La rinitis atrófica muchas veces se ha asociado a este tipo, al síndrome de la nariz vacía, sin embargo, en varios artículos actuales los difieren en dos patologías diferentes, y la rinitis atrófica se considera como una condición que es crónica, que es degenerativa, y va a ser por una inflamación y una atrofia de la mucosa nasal y paranasal, se considera como una etología primaria y secundaria. En la primaria la etología aún es desconocida, sin embargo, se ha asociado a infecciones bacteriales, por ejemplo, en la primaria, casi exclusivamente por clepsia y la ozonae, y va a generar una hipótesis de una lesión microvascular y una isquemia prolongada en la mucosa nasal asociada a esta infección bacteriana. La secundaria es la más común, se va a asociar a lesiones directas por trauma, radiación, cirugía reductora nasal, enfermedades granulomatosias, y por lo general también se va a asociar a infecciones por estafilococos, proteus, coli, como patógenos más comunes. La rinitis atrófica la vamos a encontrar como presencia de costras nasales que son gruesas, adherentes, mal olor, atrofia de las mucosas, de las superficies de los cornetes, hiposmia, pistaxis, dolor o presión facial, perforaciones septales, todo esto dado por la hipótesis que tiene que hay un componente isquémico en la mucosa, y por ende también pueden dar secuelas tales como perforación, tales como deformidad en silla de montar. El examen histológico va a estar dado como, vamos a encontrar una metaplasia escamosa, atrofia glandular, endarteritis obliterante, y el diagnóstico va a estar dado por la clínica, la biopsia y cultivos nasales de las bacterias previamente mencionadas. La rinitis autoinmune, granulomatosa o asculítica son enfermedades sistémicas que no podemos olvidar cuando abarcamos este tipo de pacientes. Tenemos las más comunes, la granulomatosis con poliangitis, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, la sarcoidosis, el lupus. Entonces, respecto a la granulomatosis con poliangitis, sabemos que es una inflamación de la mucosa, de la vía aérea superior e inferior, necrotizante, que puede estar asociada a la glomerulonefritis y a vasculitis sistémica. Por lo general, los síntomas son también de obstrucción, rinorrea, epistaxis, formación de costras, dolor en el dorso nasal, anosmia. Y al examen físico podemos encontrar una mucosa que va a ser fiable con costras, con granulación, que puede estar con perforación. La granulomatosis eosinofílica con poliangitis también es una vasculitis, en la cual la rinitis es uno de los síntomas que pueden presentar los pacientes hasta el 75%, pero también se puede asociar a rinocinusitis crónica. La podemos sospechar cuando tenemos pacientes con asma y con eosinofilia en sangre periférica mayor al 10% y manifestaciones pulmonares. La sarcoidosis es infrecuente que presente síntomas nasales, sin embargo, la característica va a ser la presencia de nódulos amarillos submucosos y el lupus también tiene unos síntomas muy inespecíficos que también pueden afectar la mucosa nasal. Acá en estas imágenes podemos ver acá un paciente, por ejemplo, con un lupus discoide, en el cual principalmente hay afectación de la piel nasal y también a nivel del vestíbulo. Acá vemos los nódulos que mencionamos de un paciente con sarcoidosis. Acá también tenemos un paciente con sarcoidosis con la presencia de costras intranasales y un ejemplo de una paciente con silla de montar asociada a estas enfermedades previamente mencionadas. Bueno, y finalmente, por último, aunque no es el enfoque que queríamos darle a la charla, también no debemos dejar a un lado otro tipo de diagnósticos que no son rinitis no alérgica o rinitis alérgica, pero no lo podemos olvidar y son pacientes que debemos de considerar cuando los síntomas no responden a la terapia, pacientes, por ejemplo, con obstrucción nasal, no olvidar la presencia de hipertrofia de adenoidea, de desviaciones septales graves, cuando son pacientes con rinorreas que las refieren como trasplarentes, que haya fuga de líquido cefalorraquidio, cuando una disfunción olfativa, pacientes con rinocinusitis, cuando hay presencia de pólicos, no olvidar la disinesia sila primaria, fibrosis quística, cefalía de no descartar la rinocinusitis, epistaxis, el nágeno geofiromanazo, cuaringo, coagulopatías, cuando presencia de tos, gusteo, posnasal, también no pensar en bronquiectasias, pensar en cuerpos extraños, la presencia de tuberculosis, que, pues, no son diagnósticos también diferenciales de la rinitis en general, que no, pues, no podemos dejar pasar por alto. Bueno, como conclusiones, entonces, la rinitis alérgica es uno de los motivos más frecuentes en la consulta, por ende, también es importante diferenciar estos diagnósticos de los que hemos hablado y dar manejo integral a cada una de estas patologías. La fisiopatología cada vez más, hay mayor investigación acerca de los agentes y las células, las citoquinas implicadas en todo esta, en todas estas patologías, entonces, por ende, nos va a permitir hacer una mayor prevención de la enfermedad y, por ende, también un manejo oportuno. y el tratamiento, tanto de las patologías de rinitis alérgica como rinitis no alérgica, pues, va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, su productividad laboral y escolar, entonces, por ende, es importante hacer un tratamiento óptimo, adecuado. Bueno, eso era lo que teníamos para, para compartir desde el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.